Navidad y carnaval Yo me la paso tomando Con la botella en la mano Me la paso vacilando Cuando voy pa' la parranda Con la botella en la mano A todo el que se me cruce Le empiezo a repartir trago Rompa el que está ahí al fin Rompa el que está a mi lado Rompa el que está bailando Y rompa el que está sentao Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Y rompa el que quiera Rompa todo el mundo Y rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Rompa todo el mundo Rompa el que quiera Rompa todo el mundo Compré una botella de vino Pa' que tomara la vieja might от granja Y la Sabbath Y la noche Y la noche la pasé La noche la pasé En esa fiesta bonita En esa fiesta bonita Y la noche la pasé En esa fiesta bonita Ey, rompa a todo el mundo Rompá el que quiera Ey, rompa el que quiera Rompá a todo el mundo Ey, rompa a todo el mundo Rompá el que quiera Un saludo a Diego Veira De la bella laguna de Prado Al importado espectáculo de Ciego Y su servidor de Ibaicá ¡Canta la laguna! ¡Suscríbete al canal!